El Pleno del Ayuntamiento de Marcha Malo ha aprobado el Plan de Igualdad que regulará las relaciones laborales dentro del consistorio. También la nueva ordenanza reguladora de la tarjeta ciudadana, la cual comenzará a funcionar esta primavera. Respecto al Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Marcha Malo, su aprobación es un paso más adelante en la materialización del firme compromiso del Ayuntamiento por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Este texto legal, que entrará en vigor por un plazo de cuatro años, regirá las relaciones laborales dentro del organigrama del consistorio y viene a complementar el Plan de Igualdad del Municipio de Marcha Malo, aprobado en diciembre del año 2022. En cuanto a la nueva tarjeta ciudadana, esta nueva tarjeta unificará servicios municipales, proporcionará acceso a descuentos para personas empadronadas en Marcha Malo y simplificará trámites con la Administración local. Su uso dará la posibilidad de acceder, por ejemplo, a los descuentos municipales para el uso de los autobuses Astra en sustitución de la actual tarjeta de transportes, también a la biblioteca y a servicios deportivos municipales. Además, esta tarjeta permitirá la identificación de las personas que la aporten en cualquier servicio municipal, como personas empadronadas en Marcha Malo, incluidos los cajeros ciudadanos, teniendo plena acreditación legal de su identidad.